Como un fantasma te me pareces Dime que tu traje sin mente Las ganas que te tengo florecen Dime baby que te pareces Si nos vamos un ratito, ratito nomas Si antes que te vayas te quiero probar Tu vienes y te vas Así como si nada Como un sol de tequila, bien difícil borrar Como un fantasma te me pareces Dime que tu traje sin mente Las ganas que te tengo florecen Baby dime que te pareces Un suétercito baby pa' quedarse de mi Me manda un mensaje si te sientes venir Un solcito tequila bebiendo de ni De repente apareces encima de mi Y tu como si nada te vienes y te vas Solamente en el de madre te vuelvo a encontrar He probado otra pero no saben igual Esto no es normal, yo me pongo a peinar Me manda un ratito, ratito nomas Si antes que te vayas te quiero probar Tu vienes y te vas Así como si nada Como un sol de tequila, bien difícil borrar Como un fantasma te me pareces Dime que tu traje sin mente Las ganas que te tengo florecen Dime baby que te parecen Que mover la entera para verte en la cabina Que cada vez que te veo se sube la adrenalina Te haces misteriosa pero sabes que hasta el final Te vienes y te vas, yo ya no sé la rutina Quieres luz y quieres para, quieres Gucci Quieres la champaña en el jacuzzi Quieres que yo le comas, eso yo sí La nena montada como una Suzuki Quieres luz y quieres para, quieres Gucci Quieres la champaña en el jacuzzi Quieres que yo le comas, eso yo sí La nena montada como una Suzuki No vamos ratito, ratito nomas Si antes que te vayas te quiero probar Tu vienes y te vas Así como si nada Como un shot de tequila Bien difícil borrar Como un fuerte me te me pareces Dime que tu traje sin mente Las ganas que te tengo florecen Dime baby que te parecen Eh, eh, eh Tendi baby que te amable Sales, delegó Tendi, perturbando Es que te pide Lo que tú estás Inclui enour